bueno pues ya nos encontramos en el último en el último proyecto de after effects espero y esto te sirva como una base para que tú puedas seguir investigando porque aquí el estudio no termina esto básicamente es un yo creo que un 50 un 60 por ciento de todo o menos de lo que tú puedes aprender realmente en after effects y hacer pero con estas bases te repito yo creo que es una muy buena oportunidad para que sigas preparándote bueno como último proyecto vamos a hacer un blast que sería como un poder yo no sé si tú has visto dragon ball que que avientan así una especie de poder pues eso lo vamos a hacer de una manera pues lenta paso a paso para que lo hagas en tu casa aquí tengo un vídeo con una especie de de creación o sea aparentando que es que está aventando un efecto obviamente pues tú date la oportunidad de grabarlo en tu casa y pues crear realmente lo que tú quieres hacer lo primero que vamos a hacer ya que aquí yo ya creé la composición obviamente ya de mi vídeo y vamos ahora a crear un sólido nos vamos a ir al aire nos vamos a ser a nuevo nuevo sólido que sea color blanco lo vas a hacer al tamaño de tu composición que abarca todo esto y de ahí nos vamos a ir acá arriba donde creamos los 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 las máscaras o el mask y yo voy a seleccionar el elipse tool o la redonda y aquí voy a crear una especie de un circulito yo creo que más o menos así obviamente pues tú hazlo al tamaño que que corresponda en tu trabajo o sea en el trabajo que tú vayas a desarrollar voy a enfocarme un poquito más a esta parte del vídeo voy a hacer mi área un poco más pequeña a modo de que pueda trabajar más a gusto vamos a darle un clic aquí en la orilla y vamos a hacerlo un poquito más pequeño si apretando aquí la orillita roja y apretando la tecla shift al mismo tiempo me hace como el círculo más más perfecto no bueno yo creo que por ahí entonces quiero que te pongas a pensar en una cosa qué es lo que vamos a necesitar aquí trabajar vamos a trabajar con keyframes recuerda que el keyframe es el pequeño simbolito que nos va grabando movimientos que nosotros vamos haciendo en este caso como la persona nuestro actor se está moviendo vamos a necesitar prácticamente posición vamos a necesitar escala que es para hacerlo más chico y más grande vamos a necesitar también la opacidad digamos que aquí al principio quiero que en vez de que aparezca la bola de poder al principio quiero que aparezca nada que esté que esté prácticamente invisible y también vamos a ocupar la máscara que es esta misma que creamos para para mover las configuraciones entonces voy a seleccionar el sólido regularmente para adherir varios keyframes al mismo tiempo lo hacen con la tecla shift a mí me está funcionando con shift y alt voy a apretar la tecla t de opacidad para que se me abra el relojito de opacidad la de posición que es la p la s que es de escala y la m que es de la máscara ok te digo puede ser que lo hagas nada más con la tecla shift o en mi caso es con shift y al al mismo tiempo ahora qué es lo primero que vamos a hacer vamos a quitarle los relojitos aquí a todos porque quiero quiero empezar por la opacidad obviamente al inicio de este clip de este vídeo quiero que la opacidad se encuentra al 0% porque porque no quiero que aparezca le voy a dar aquí el relojito para que me marque aquí el keyframe y voy a hacer otra cosa aquí voy a hacer grande mi espacio mi timeline cada cada espacio que tú ves aquí significa un frame entonces para mí como es un pedazo pequeño para mí trabajar con con frames va a ser un poquito mejor yo creo que en el primer frame quiero que aparezca la bola al 100% y ahí la tenemos entonces me voy a ir despacio frame por frame y voy a ir moviendo poco a poco los movimientos pero una cosa antes de que continuemos aquí que es donde vamos a empezar a poner los primeros frames tanto de posición como de escala tenemos que oprimir el relojito para que nos grave los primeros movimientos entonces en pocas palabras tenemos prendido el relojito de la opacidad la escala y la posición nos vamos al siguiente frame y vamos a ir moviendo obviamente aquí te va grabando todo lo que yo haga si yo lo hiciera pequeño también porque porque el de escala también está seleccionado y nos vamos a ir parte por parte más o menos así obviamente yo te recomiendo que lo hagas con calma que lo hagas con calma en tu casa yo aquí tengo poco tiempo realmente no voy a hacer algo perfecto aquí lo que voy a hacer es reducir un poquito de tamaño la la pelotita yo creo que por ahí la voy a poner aquí porque aquí es donde se desplazan los las manos un poco más separadas y más rápido entonces quiero como que parezca que de verdad o sea lo que no quiero es que tape las manos lo movemos para acá otro frame lo pasamos aquí se lo pongo aquí como que lo tiene en la mano aquí como que lo voy a hacer un poco más chico para que se vaya al próximo aquí mira ahí como que para que se acomoden las manos si te equivocaste aquí le das control z procura agarrar la parte blanca aquí seguimos aquí no hay cambios pasamos al próximo frame aquí si viene otro cambio y aquí básicamente viene el tamaño o sea para mí aquí se va a empezar a hacer un poco más grande recuerda que le estoy apretando shift o sea lo primero que hice fue apretarle el cuadrito rojo sin soltarlo y después el shift para poderlo hacer un poco más grande ok aquí lo hacemos un poco más para allá y aquí es donde ya va a crecer un poquito más yo creo que por ahí pasamos al siguiente frame yo creo que está muy lejos será más para acá por ahí pasamos al siguiente frame lo acomodamos bien tratar de hacerlo lo más real posible o sea lo más lo mejor que lo puedas hacer voy a hacer un poquito más grande otra vez la pelota la pelota de poder yo creo que para mí este ya va a ser el tamaño que voy a utilizar si tú quieres hacerla más grande depende ahora sí el área en donde se encuentre tu video y el espacio que tengas entonces por aquí yo creo que por aquí vele haciendo los pequeños movimientos a modo de que quede pues lo más exacto que se pueda obviamente aquí pues yo lo estoy haciendo de rápido o sea nada nada preparado si lo quisiera hacer realmente bien pues me tomaría un poquito más de tiempo tratar de hacerlo más detallado lo voy a hacer un poquito más grande yo creo que por ahí ahora déjame acortar esto y bueno te vas a dar cuenta más o menos aquí como quedó voy a apretar la tecla de home y le voy a dar la barra espaciadora y pues bueno para mí funciona bien ok trata de te repito trata de hacerlo lo mejor que puedas aquí estamos haciendo algo totalmente rápido por tiempo pero pues bueno tú date la posibilidad de acomodar bien la pelota y pues mira si la puedes hacer un poquito más grande al final quedaría mucho mucho mejor ¿verdad? pero pues yo la voy a dejar así quiero hacerte una pregunta ¿te costó trabajo hacer esto de la pelotita? o sea el camino si no te costó trabajo quiero decirte que que te alegres porque esa fue la parte más difícil prácticamente de crear el efecto bueno entonces nos quedamos aquí en los últimos frames que fue prácticamente donde se quedó la pelota aquí ahora aquí quiero que pongas mucha atención porque necesitas activar el relojito te recuerda que teníamos activado el de posición escala y opacidad quiero que actives en esta posición actives el de el que dice mask path para que nos ponga aquí un frame cuando como te hace preguntar bueno ¿y qué hace el mask path? o sea si se supone que no hace ni posición ni escala ni opacidad este lo que hace es que te graba la forma que tenía la máscara y lo tenemos que grabar aquí porque acá más adelante déjame déjame volver a hacer esto más grande en el próximo frame lo que vamos a hacer es prácticamente distorsionarla pero antes de que la distorsionemos aquí en este mismo donde se creó el keyframe vamos a duplicar prácticamente la bola le vamos vamos a seleccionar este ¿sabes qué? la voy a renombrar le voy a poner pelota y la vamos a duplicar con control D ok yo tengo yo tengo aquí prácticamente la nueva pelota le voy a apretar el ojito para porque la vamos a ocupar más adelante ahorita vamos a seguir trabajando con la pelotita de abajo que es con la con la del poder ok entonces déjame mover esto vamos a seguir trabajando con la con la pelota la original y pues lo que vamos a hacer vamos a seleccionarla vamos a seleccionar aquí y vamos a distorsionar prácticamente la pelota a como nosotros queremos que se vea pues el poder ¿no? mira voy a dar un click aquí en la parte amarilla pero ponte muy listo porque mira lo tengo que mover al siguiente frame ¿por qué? porque recuerda que en este se quedó grabada la posición redonda entonces en el siguiente frame voy a grabar porque ya tiene el relojito prendido voy a grabar la distorsión voy a apretar este botón este cuadrito bolita que está amarillo sin soltar sin soltar el mouse lo voy a estirar a como yo quiero que se vea ese poder yo creo que por ahí ok o sea para mí eso es más que suficiente obviamente mi video quedó muy cerca si tú lo grabas se lo grabas a tu amigo que esté un poquito más retirado pues vas a poder ver mucho mucho mejor el efecto ok entonces si si te regresas te vas a dar cuenta lo que sucedió mira vamos a hacer esto más pequeño voy a darle home y voy a ponerlo desde el principio ¿ya viste? eso es lo que lo que queremos que que haga prácticamente a continuación vamos ahorita a ponerle los demás efectos para que se vea mucho mucho mejor que se vea